Luego de los rumores por una supuesta crisis en su relación, Melisa Klug y Jesús Barco demostraron que están más unidos que nunca. La pareja se animó a bailar en el centro de la pista tras celebrar el Baby Shower de Cayetana. Melisa Klug y Jesús tiraron la casa por la ventana y organizaron una fiesta lujosa con orquesta en vivo. La pareja subió al escenario para demostrar que siguen muy enamorados. De esta manera se descarta cualquier tipo de problema en su relación y están esperando con ansias la llegada de su pequeña Cayetana. ¿Me parece o nos quiere votar la señora? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.